Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro Vestido de blanco entero, iconas en tu extranjero Me metió a cambio de oro dejarme mucho dinero El tipo de que les hablo nunca más apareció Cuyó mi metal precioso y todo se lo llevó Ladrón te fuiste y me dejaste Ladrón te fuiste y me dejaste Con solo engaño y mamá viniste pa' acá a llevarte mi oro primero Con tu aceito extranjero y tu pinta de sombrero Echa pa' allá, fuera de acá papá No vuelve a rodar mejor Señor, yo te dejo, vete con todo y espero Ladrón te fuiste y me dejaste Con mi oro se ha acabado Los dueños son empleados Más pobre se ha llegado La inocencia se ha marchado Y de aquí no me voy, voy De esta tierra yo soy, soy Mi alma es como los ríos Camino recorrido Ladrón te fuiste y me dejaste Sin mi oro Ladrón te fuiste y me dejaste Sin mi oro Oro, oro Te llevas de 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 mi oro Oro, oro, rellévate mi oro Ay, la no te fuiste, con mi oro Ay, me dejaste sin mi oro Ay, te fuiste, con mi oro Ay, me dejaste sin mi oro Mi pavarequía, con mi oro Mi pavarequía, sin mi oro Ay, vos te fuiste, con mi oro Ay, me dejaste sin mi oro Con mi oro Eh, oh, eh, oh Ale, ala, ale, le, 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 la Ale, ala, ale, le, 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 la Ay, 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 ay Oro, oro, te llévate mi oro Oro, oro, te llévate mi oro